Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida impresionante de una promesa del ajedrez colombiano llamado Santiago López Rayo, realiza una partida impresionante ante el gran maestro David Lariño, un fuerte gran maestro de España que ha terminado derrotado por este pequeño niño de tan solo 13 años, la partida se jugó en un ITT en Palmiras Colombia, sin más veamos esta partida que es impresionante, Santiago López abre con E4 abriendo con un peón de rey y David Lariño abre E5 jugando de manera simétrica, caballo F3 por parte de las piezas blancas presionando en el punto E5 y D6 por parte de David Lariño entrando en lo que se conoce como la defensa Pilidor, una defensa bastante sólida, muy difícil de entrar con piezas blancas, D4 juegan las piezas blancas rápidamente quieren, D4 juegan las piezas blancas golpeando rápidamente en el centro tratando de abrir la posición y jugar bien dinámico, E por D4 juega David Lariño eliminando la presión central, caballo por D4 retoma nuestro amigo y caballo F6 por parte de las piezas negras presionando en el punto E4, caballo C3 por parte de las piezas blancas definiendo el punto E4 y alfil E7 por parte de David Lariño buscando el enroque corto rápidamente, alfil E2 juega David Santiago controlando la casilla G4 y buscando un enroque corto rápidamente ya que si se realiza primero alfil E3 podría venir caballo G4 a molestar, caballo C6 de David Lariño buscando presionar el caballo de D4, es muy interesante esta jugada porque Santiago López podría jugar caballo por C6 y después de B por C6 doblar la estructura de peones y jugar con esta posición aunque es muy sólida para las piezas negras, tal vez esto era lo que quería David Lariño y tenía tal vez algo preparado, pero después de caballo C6 se jugó enroque corto, Santiago busca llevarlo a los caminos que él conoce, enroque corto por parte de David Lariño que también realiza la jugada para poner en seguridad su rey, alfil E3 desarrollando su última pieza menor y torre de F a E8 buscando presionar indirectamente el peón de E4, F4 juega Santiago ganando más espacio por el flanco de rey y buscando tal vez la jugada E5, alfil D7 por parte de David Lariño ya no le conviene o eso es lo que él visualiza de doblar la estructura de peones, además tiene que tratar de desarrollar rápidamente su juego, alfil F3 David Santiago ubica su alfil en una mejor diagonal y defendiendo aún más el peón de E4, en caso de que él juegue E5 la posición estaría perfecta para su pareja de alfiles, alfil F8, David Lariño pone algo de presión sobre el punto E4 que todavía está muy bien defendido y tal vez en algunos casos preparar G6 y enfianchitar el alfil, aunque pesándolo bien G6 daría un punto de ruptura en la casilla F5 torre E1 juegan las piezas blancas, ponen su torre en la columna E, la quitan de la columna F porque su plan está basado en la jugada E5, caballo por D4, David Lariño elimina una pieza y es que si visualizamos la posición anterior, las piezas negras están restringidas, no tienen suficiente espacio y cuando esto sucede el cambio de piezas suele favorecer al bando débil entonces después de caballo por D4, alfil por D4 y alfil C6, rubica su alfil de casillas blancas y sigue presionando el punto E4 que está muy bien defendido dama D3 juega Santiago López, que busca continuar con la jugada torre de A a D1 y terminar por completo el desarrollo de sus piezas caballo D7 juega David Lariño, buscando la casilla C5 y controlando el punto E5 aquí las piezas negras tienen un problema y es la falta de espacio, así que tiene que tratar de cambiar más piezas torre de A a D1 juega Santiago López y miren la armonía, la coordinación que tienen las piezas blancas eso es lo que se suele buscar en una posición perfecta en ajedrez, todas las piezas están muy bien ubicadas las torres están en las columnas centrales, ya se prepara para las acciones de medio juego alfil E7 juega David Lariño, nuevamente mueve ese alfil, perdió varios tiempos pero es que no es fácil jugar con piezas negras en esta posición la idea es jugar alfil F6 y cambiar ese alfil de casillas negras a lo que Santiago se da cuenta y juega alfil F2, retira su alfil y miren como las piezas negras tienen muchísimas dificultades para salir y en cambio las blancas ya preparan la jugada E5 para explotar toda la ventaja dinámica que poseen en estos momentos A5 juega David Lariño, es la jugada que recomienda la máquina, no hay mucho que hacer en esta posición cualquier movimiento de las piezas negras podría empeorar su posición y E5 ya Santiago López dice ya es hora de abrir la posición sabe que tiene ventaja en desarrollo y necesita explotar esa ventaja en desarrollo abriendo la posición alfil por F3 juega David Lariño aquí era mucho más interesante la jugada dama C8 quitándose la columna D porque la presión que ejercen las torres y la dama son muy muy fuertes sin embargo después de alfil por C6, B por C6 David Lariño aquí puede sufrir la posición debido a su estructura de peones y podemos continuar con caballo E4 y seguir apretando pero alfil por F3 fue lo que escogió y después de dama por F3 empezamos a presionar sobre el punto B7 también la dama tiene problemas por estar ubicada en la columna D aquí David Lariño la verdad es que la posición es complicada debido a la línea que ha escogido como defensa porque parece ser que es incómodo jugar con piezas negras aquí la mejor jugada es dama C8 que David Lariño no la realiza y la idea es quitarse de esa columna tan molesta que tiene las piezas blancas después de E por D6 y alfil por D6 las piezas negras siguen peor pero aguantan en esta posición pero después de dama por F3 realiza la guada D por E5 un error impresionante aquí la máquina ya da más 5 de ventaja y es increíble ese error que comete el gran maestro la verdad es que le abre la columna a las piezas blancas y al tomar también le permite a las blancas poder jugar con muchísima facilidad después de E por D5 vean como la columna D es bastante incómoda para el negro se pueden venir amenazas como E6 caballo D5 o simplemente alinear las torres en la columna D y presionar ese caballo que está en D7 David Lariño juega dama C8 quitándose de la columna y evitando todos los temas tácticos y aquí tal vez muchos jugarían E6 atacando el caballo y abriendo más la posición ya que la ventaja de las blancas es impresionante o incluso una jugada como caballo D5 buscando mejorar aún más las piezas llevando el caballo al centro y seguir atacando las piezas negras pero no, Santiago López acá ve una jugada increíble y hace dama por F7, increíble jugada de doble admiración no sé cuántas veces he dicho increíble pero es que es asombrosa la capacidad de cálculo y los nervios de A0 para realizar esta jugada ante un gran maestro vamos a ver lo que no se jugó por ejemplo si Rey H8 que no fue lo que jugó David Lariño puede venir caballo D5 y hay fuerte presión sobre el alfil D7 la clave está en que el alfil sufre demasiado y una jugada como alfil B4 no funciona porque después de caballo por B4 viene torre por D7 y ya la posición es completamente ganadora para el blanco y si se defiende el alfil con dama D8 puede venir la jugada E6 y una vez que el caballo se mueva la columna se va a abrir y la dama va a sufrir bastante otra jugada que se nos puede ocurrir es alfil F8 retrocediendo el alfil defendiendo pero aquí puede venir E6 simplemente y después de caballo B6 puede venir caballo por C7 y como mínimo el blanco acá se lleva cálida hay una variante muy interesante que es torre E7 atacando la dama caballo por A8 impresionante jugada torre por F7 E por F7 y es imposible detener la entrada con torre E8 las torres son mucho más fuertes que la dama que no está haciendo absolutamente nada así que después de dama por F7 la vilariña juega rey por F7 esperando sobrevivir al ataque del blanco pero es que aquí el cálculo de Santiago es impresionante y le mete E6 ya que sabe que va a recuperar algo de material después de ese sacrificio de dama rey F8 la vilariña vuelve con su rey si se va a G8 prácticamente las jugadas son las mismas E por D7 recupera algo de material por la dama entregada hasta ahorita ha sido solo un caballo pero ahora ataca a la dama y ataca a la torre dama B8 la vilariña no quiere perder la dama y acá tal vez muchos comerían la torre y serían jugando pero no caballo D5 golpe tras golpe le mete Santiago López a el gran maestro ahora amenaza peón por torre seguido de torre por E7 o caballo por E7 así que David Lariño acepta que va a perder otra pieza y juega torre de 8 prefiere perder el alfil antes que la torre y Santiago le mete torre por E7 hasta aquí todo normal deberíamos hacer una retroalimentación de lo que está pasando las blancas han entregado la dama en F7 y han ganado un alfil y un caballo a cambio del sacrificio lo cual todavía no es tan compensado ya sabemos que la dama por regla general vale 9 puntos sin embargo el peón pasado que se encuentra en D7 es muy peligroso también otro factor es que el rey está muy mal ubicado y las piezas negras no coordinan ante el ataque del blanco aquí David Lariño juega C6 atacando el caballo que protege la torre de E7 por lo tanto parece que las piezas blancas van a perder material y no van a sostener la posición pero por la siguiente jugada es que yo considero que Santiago ha calculado de una manera impresionante esta línea y hace torre F1 jugada de admiración le dice a David Lariño que si se quiere comer el caballo que se lo coma ya que Santiago va a es por el jaque mate otro sacrificio de pieza impresionante David Lariño no encuentra más y juega C por D5 acepta el desafío y Santiago juega alfil C5 jaque a la descubierta ese jaque es muy preciso ya que defiende incluso la torre que estaba en el aire rey G8 es jugada única y alfil D4 vuelve con su alfil y amenaza torre por G7 vean que las piezas negras no pueden entrar a la defensa de su rey aquí la máquina recomienda torre por D7 entregando material después de torre por D7 dice que dama F8 es la jugada más fuerte devolviendo el material sin embargo después de torre por F8 las blancas quedan con pies además así que David Lariño no encuentra cómo resolver los problemas y juega H5 buscando escapar rápidamente pero aquí Santiago ya tiene un remate una jugada tras otra y ya todo es totalmente obligado empieza con la jugada torre por G7 jaque única jugada rey H8 torre G3 jaque a la descubierta rey H7 todas son jugadas forzadas torre F7 jaque rey H6 y en esta posición David Lariño abandona la partida porque se viene la jugada alfil E3 jaque y no se puede hacer absolutamente nada solo queda entregarle la dama y después de alfil por F4 es jaque mate impresionante partida de Santiago López Rayo la promesa del ajedrez colombiano que inmortaliza al gran David Lariño y nos muestra cómo ha sido el crecimiento del ajedrez colombiano ya que también hay promesas como Gabriel Cardoso o Santiago Ávila que ya es gran maestro de ajedrez con tan solo 18 o 17 años la verdad no estoy seguro de ese dato pero lo que importa es que los jugadores son muy jóvenes espero que les haya gustado la partida tanto como a mí no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.